Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues yo no puedo solosar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar espero de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te pueda ya ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te pueda ya ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí De mí De mí De mí ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí?